Otra vez lo has jugado conmigo Otra vez me has causado dolor No sirvió haberte perdonado Si a mi amor no le diste valor Que mal has pagado el amor que te he dado Si al final de nada sirvió Has disociado mi orgullo, no tienes perdón Se terminó, no volverás a destrozar mi corazón Ya no hay manera que te perdone por tu traición Mi corazón no quiere más Seguiré sufriendo por tu maldad Quiero que sepas que tú a mi lado no volverás Nunca más Voy a olvidarte lo juro, tú nunca más Amor No sirvió haberte perdonado Si a mi amor no le diste valor Mal has pagado el amor que te he dado Si al final de nada sirvió Has disociado mi orgullo, no tienes perdón Se terminó Se terminó, no volverás a destrozar mi corazón Ya no hay manera que te perdón Ya no hay manera que te perdone por tu traición Mi corazón Mi corazón no quiere más Seguiré sufriendo por tu maldad Quiero que sepas que tú a mi lado no volverás Nunca más Voy a olvidarte lo juro, tú nunca más Ya no más Nunca más Y que Dios te ayude Mi corazón Mi corazón no quiere más Seguiré sufriendo por tu maldad Quiero que sepas que tú a mi lado no volverás Nunca más Voy a olvidarte lo juro, tú nunca más Voy a olvidarte lo juro, tú nunca más No, 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 no Vendrás Algo día de atrás Vendrás 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 Seguiré sufriendo por tu maldad No, 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 no Vendrás Vendrás De todas Gracias.